Música Ponemos de pie Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor, cuando vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor Hermanos y hermanas, el Domingo Mundial de las Misiones, conocido también por el acrónimo Dumont Es una jornada anual en la que la Iglesia Católica promueve el espíritu misionero Pidámosle al Señor que la luz de la fe que un día recibimos en el bautismo Ilumine a nuestros misioneros y a la humanidad entera Oremos por los misioneros secuestrados o en dificultades Un feliz domingo a todos los que ya son feligreses Fieles de Eucaristía por la televisión En cualquier parte de Colombia, aquí en San Andrés Nuestros enfermos que no pueden llegar a los templos Y han hecho de este momento, siete y media de la mañana Un momento de devoción, de oración y de esperanza Unámonos a todos ellos en este misterio de la Eucaristía En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos nosotros Y con su Espíritu Vamos a pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados Vamos a someter a la misericordia divina nuestras vidas Hoy, domingo de las misiones Cada uno revisa su corazón Examine a ver qué hay adentro Y con humildad pidamos perdón Y con humildad pidamos perdón Y con humildad pidamos perdón Yo confieso ante Dios todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamientos, palabras, obras y omisiones Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdónanos nuestros pecados Llévanos a la vida eterna Amén Amén Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo Aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad Y para que merezcamos son conseguir lo que nos prometes Con serenos amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El profeta Jeremías ve gente pobre y necesitada A la que Dios toma como el resto Y con ellos comenzará una nueva historia Escuchemos atentos Lectura del libro de Jeremías Esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por la flor de los pueblos Proclamen, alabren y digan El Señor ha salvado a su pueblo Ha salvado al resto de Israel Lo extraeré del país del norte Lo reuniré de los confines de la tierra Entre ellos habrá ciegos y cojos Lo mismo preñadas que paridas Volverá una enorme multitud Vendrán todos llorando Y los guiaré entre consuelos Los llevaré a torrentes de agua Por camino llano sin tropiezos Seré un padre para Israel Efraín será mi primogénito Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion Nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantar El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Recoge Señor a nuestros cautivos Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas Cosechan entre cantares El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres Al ir iban llorando Llevando la semilla Al volver vuelven cantando Trayendo sus gavillas El Señor ha estado grande con nosotros Y estamos alegres No parece ser una misión muy popular No nos gusta recibir sermones sobre la obediencia Jesús en su humanidad No solo aceptó la autoridad de sus padres Sino también el sufrimiento y la muerte Y en esa experiencia Aprendió la obediencia La cual nos ha obtenido El perdón de los pecados A reading from the letter to the Hebrews Brothers and sisters Every high priest Is taken from among men And made their representative Before God Must make his sufferings For himself As well as for the people No one paid his honor Upon himself But only when called by God Just as Aaron was In the same way It was not Christ Who glorified himself In the coming high priest But rather the one Who said to him You are my son This day I have begotten you Just as he says In another place You are a priest forever According to the order Of Melchizedek The word of the Lord Thanks be to the Lord Aleluya, aleluya, aleluya Nuestro Salvador Cristo Jesús Destruyó la muerte E hizo brillar la vida Por medio del Evangelio Aleluya, aleluya, aleluya And David As a children of Malchizedek But only it wants to be Metropolitan Tells you the ability To get essayer ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un bendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callaran, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, cantarás otra vez, bellas palabras de vida. En gozo y luz, bellas palabras de vida. Que bellas son, que bellas son, que bellas son, bellas palabras de vida. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hoy, domingo 24 de octubre, casi cerrando este año 2021. Un año muy particular, un año que sin lugar a dudas ha marcado la vida de muchas personas de una forma fuerte, diría negativa o positiva. Pero este año 2021 no será olvidado. No lo olvidaremos jamás. Y qué bueno que nosotros los cristianos, católicos y cristianos de cualquier denominación podamos mirar el año 2021 y decir, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que a pesar de lo que ha sucedido, a pesar de lo que hemos vivido, poder decir, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres y estamos alegres y vamos a darnos cuenta por qué. La primera lectura del libro de Jeremías comienza diciendo, esto dice el Señor, griten de alegría. Esto dice el Señor, griten, alaben, proclamen lleno de alegría. Y uno pensaría que está dirigido a un pueblo que ya logró lo que quiso, ya alcanzó su sueño. Pero a medida que vamos leyendo Jeremías, nos vamos dando cuenta quiénes van a gritar de alegría. Los ciegos, los cojos, las estériles. Casi describiendo una población infortunada, una población enferma, una población que está privada de muchas cosas. Pero Jeremías dice, esto dice el Señor, griten de alegría, alaben a Dios. Y el Salmo nos decía, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles dirán, el Señor ha estado grande con ellos. Ellos han experimentado la grandeza del Señor y los gentiles y los incrédulos y los que no confían en Dios. Tendrán que decir, el Señor ha estado grande con ellos. ¿Cómo gritar de alegría cuando todavía soy ciego? ¿Cómo gritar de alegría cuando todavía estoy cojo? ¿Cómo gritar de alegría como dice Jeremías? Traía del norte ciegos, cojos, preñadas, paridas. Vendrán todos llorando. Están gritando de alegría en medio de una situación no tan agradable. En medio de una situación que no es lo mejor. Pero gritan de alegría porque hermanos, porque es bueno proclamar la grandeza de Dios. Antes de recibir los favores de Dios. Es bueno exaltar a Dios, aun cuando todavía no está viendo el milagro. Es bueno que nosotros, aun en medio del dolor o en medio de la situación como esta que estamos viviendo, podamos decir, el Señor ha estado grande conmigo y estoy alegre. Y aunque todavía no he recibido el milagro, seguiré diciendo, en el año 2021, El Señor ha estado grande conmigo y estoy alegre. Y lo vamos a ver patentizado en el Evangelio de Marcos, la historia del ciego Bartimeo. Pareciera que a pesar de que Bartimeo estaba ciego. Cuando tú lees el Evangelio de Lucas, no hay desespero en el grito de Bartimeo. Porque Bartimeo va a unir a su grito una alabanza a Jesús. Bartimeo va a gritar Jesús, hijo de David. Esto es una alabanza, esto es exaltar a Jesús, es glorificarle. Pareciera que lo más importante es el grito de Bartimeo. No el milagro que va a recibir, no la vista que va a recobrar. Bartimeo está alabando a Jesús cuando grita, Jesús hijo de David. David ya lo está alabando y así tenemos que hacer hoy 24 de octubre, domingo 2021. Así el domingo hoy de las misiones tenemos que gritar porque el Señor ha estado grande. A pesar de lo que ha pasado en este año 2021, enfermedad, muerte, dolor, padecimiento, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Let's, let's see what's going to happen to Bartimeo. Because, careful, when this man start to raise up his voice, when he said, Jesus, son of David, have compassion, we got a group of people that wanted to silence Bartimeo, careful. Mucha gente le decía a Bartimeo silencio, mucha gente lo mandaba a callar, mucha gente le decía, ya Jesús se va de Jericó, no grite más. Aún en medio de las situaciones adversas habrán personas que querrán a callar, silenciar tu grito. Vamos a ver si Bartimeo se dejó a callar. Nosotros podemos unirnos con el salmista y decir, el Señor ha estado grande con nosotros. Y la gente te preguntará, cuál grande una pandemia, miles de muertos, cuál grande, al contrario, yo no vi la grandeza de tu Dios, yo no vi el poder de tu Dios. Querrán callarte, querrán silenciar tu grito. Bartimeo, mi pregunta para ustedes que están en sus casas o los que están en el templo, Bartimeo se dejó a callar, Bartimeo quedó en silencio, Bartimeo se achicopaló. No hermanos, no hermanos, dice el evangelio, muchos lo increpaban para que se callara. La gente te tratará, la gente te tratará de acallar, te tratarán de silenciar, de hacer que te sientas el ridículo. El mundo que no quiere que tú gritas Jesús, hijo de David, que tú alabas a Dios. El mundo querrá callar el grito tuyo que hizo Bartimeo. Pero él gritaba más, aleluya, él gritaba más. Tenemos que levantar nuestra voz. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Dígamelo todos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Y si el mundo te pregunta cuál grande, no es que se murió un hermano, no es que tú te enfermaste, no es que el vecino, el tío, no es que tu papá se murió. Ahí es donde tú tienes que levantar más la voz. Ahí es donde como Bartimeo dice, pero él gritaba más. Hijo de David, ten compasión de mí. Ese título que le daba significaba ya mucho. Hijo de David, hijo del rey, estaba alabando a Jesús. Hermanos, este hombre que era un ciego y un mendigo. Este hombre que se sentaba a la ver a la entrada de Jericó a mendigar. Era ciego y era mendigo la peor condición del hombre. Vamos a ver como este grito, como cuando tú alabas a Dios suceden cosas maravillosas en tu vida. Ojalá que este domingo, donde sea que te encuentres, allí en tu cama, allí enfermo o en el lugar, en la ciudad, puedes alabar, aclamar, exaltar el nombre de Jesús. And brothers and sisters, the Bible said, Jesus heard the voice of Bartimeo. Jesus heard the praises. He heard Bartimeo exclamation, son of David, son of David. This means so much for Jesus, this man identified me with David, the great king. This man discovered in I that I am the son promised to David. This man is proclaiming me as his Messiah. And he called through his disciples, Bartimeo. Es interesante este doble juego de Marcos. En uno la gente quiere acallar. Y en el otro la gente es quien va a decir a Bartimeo, te está llamando. Pero porque cambian actitud contigo, cuando se dan cuenta que no pueden acallar tu grito, cuando tú sigues alabando a Dios, cuando tú sigues diciendo el Señor ha estado grande conmigo, estoy alegre. Esa misma gente que te mandaba acallar, mira lo que dijeron a lo último. Ánimo, 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 levántate que te llama, ánimo, levántate que te llama, ánimo, levántate que te llama. Se dan cuenta lo importante que es alabar a Dios, se dan cuenta como no podemos permitir que nos acallen, silencien. Porque a lo último los mismos que te mandaba acallar, tendrán que decir ánimo, lo lograste, tu perseverancia, tu insistencia y hoy te digo yo seguiré tu ejemplo. El Señor te llama, levántate, te llama y de un salto Bartimeo estaba delante de Jesús. El Señor ha estado grande con nosotros, estamos alegres. Colombia, Providencia, Santa Catalina, yo sé que ha sido un año muy particular, yo sé que han sucedido cosas no tan agradable, pero yo los invito a que desde la fe, desde la total confianza en Dios, como Bartimeo insista, persista y no desista de aclamar. El Señor ha estado grande conmigo y estoy alegre y tú verás que cuando tú alabas a Dios suceden cosas maravillosas. ¿En qué terminó Martimeo? Recobró la vista y se fue detrás de Jesús. Que Dios nos bendiga este domingo y que todos que hemos perseverado en este año 2021, aclamando a Dios, podamos recobrar la vista y caminar de aquí en adelante, detrás de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar nuestra fe. En la hojita dominical está el credo de los apóstoles, digamos todos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Padre misericordioso, autor de la luz verdadera, te dirigimos hoy con la misma confianza del ciego del Evangelio, nuestras súplicas diciendo, escucha Señor nuestra oración. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y demás ministros, para que asistidos por el Espíritu, anuncien el mensaje con valentía y dedicación, y se conviertan así en luz que libera al mundo de las tinieblas de la ceguera. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los responsables del orden social y político, para que aprueben leyes que beneficien a toda la sociedad, de manera que nadie se sienta excluido o marginado. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los misioneros, para que a pesar de las dificultades, no desfallezcan en su labor de cambiar el mundo, y sigan esparciendo a manos llenas el amor que han recibido de Dios. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los jóvenes, que sacrificando su tiempo, prestan un servicio social y caritativo a aquellas personas que por distintas circunstancias sufren y pasan necesidades. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nosotros, para que ante los problemas y momentos de duda, sepamos recurrir a Dios, pidiéndole que con la luz de su sabiduría, ilumine nuestra mirada, para optar por lo que más nos conviene. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Y permítenos que con ojos nuevos podamos caminar en pos de tu Hijo, con alegría y gratitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. En los cielos. Y el fírmame. Hoy las estrellas. Al oír tu voz. En los potentes ruegos. Y ver brillar el sol en su cenir. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Cuando el recuerdo del amor divino es desde el cielo salvador en Dios. Aquel Jesús que por salvarme vino y en la cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sean agradable al Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en sus manos este sacrificio para la glada y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira Señor los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio sea mejor ordenado a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Si es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo. Dios omnipotente y eterno. Porque con tanta misericordia amaste al mundo. Que nos enviaste al Redentor. Para que compartiera en todo nuestra condición humana. Menos en el pecado. Y para amar así en nosotros. Lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos. En los dones que por desobediencia. Habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor. Con los ángeles y con todos los santos. Lleno de alegría. Te glorificamos cantando. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Flúrido de alegría! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Amén. 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso Padre te suplicamos, santifica estos dones con la venida de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro. La noche de su pasión, Jesús tomó pan y dándole gracias a Dios a su discípulo diciéndoles tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios mío, Dios mío, yo creo que aumenta mi fe. No permita que nadie acalle tu alabanza a Cristo. Al final ellos mismos tendrán que decir ánimo, levántate, te llama. del mismo modo acabará la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciéndoles tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea Señor. Y desde ese día Bartimeo empezó a ver y a caminar detrás de Jesús. Hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de estar en tu presencia celebrando esta liturgia. te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Padre de la iglesia extendida en toda la tierra con el Papa Francisco nuestro 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 bispo Jaime Uriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévanos a la perfección en el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron esperando la otra vida admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo merezcamos compartir y cantarte alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hay muchos ciegos y mendigos que están a la vera del camino no saben a dónde direccionar sus vidas hay muchos que viven mendigando alegría felicidad amor hay muchos que viven en la mendigidad porque todavía no han visto con claridad a qué dirección deben caminar pidamos en este Padre nuestro que así como Bartimeo empezó a ver y empezó a seguir a Jesús que muchos en este año 2021 hayan recobrado la vista y hayan iniciado un seguimiento a Jesús Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz os dejo mi paz os doy no me nuestros pecados mire nuestra fe y conforme a tu palabra danos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Jesús está aquí con nosotros con mucha alegría en el corazón salúdense con la paz pero de Dios que quita el pecado de los hombres pero de Dios que quita el pecado de los hombres ten piedad de nuestra alma concedemos la paz en piedad de nuestras almas concedemos la paz pero de Dios se quita el pecado de los hombres pero de Dios se quita el pecado de los hombres ten piedad de nuestras almas y concedemos la paz ten piedad de nuestras almas y concedemos la paz la paz la paz la paz el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres dichosos los que al recobrar la vista lo pueden seguir Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo se convierte en el cuerpo y la sangre compartimos la misma el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo un molino la vida nos tritura que nos hace en el amor un molino la vida nos tritura con dolor que nos hace un palestrío en el amor la vida adorada por el sol el grácemo se corta el riñado se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor un palestrío la misma un palestrío como un vidrio del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor que nos hace un palestrío en el amor un molino la vida nos tritura con dolor que nos hace un palestrío en el amor bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Jesús hijo de David ten compasión del mundo entero un mundo mendigo un mundo ciego un mundo sentado en el andén de la vida sin dirección venimos a clamar que tu compasión alcance al mundo que nos quite la ceguera para que podamos seguirte a ti camino verdad y vida coloco ante ti hoy nuestro país Colombia con cada uno de sus departamentos un pueblo que te ama que te conoce un pueblo que te ha servido desde el inicio pero ha permitido que los dioses falsos del mundo los ha enseguecido y hoy sin dirección hoy sentado en el camino mendigando levanta un grito desesperado un grito de fe un grito que solamente tú Jesús podrá callar con tu respuesta pido por nuestro país que pasa por tiempos difíciles oro por todos los líderes del país que tienen que dirigir los destinos de Colombia por el camino la verdad y la vida que no se queden enseguecidos con el poder el placer que estos dioses que tiene a muchos enseguecidos no quite la visión de Jesucristo el que pasa pasa por el Jericó de nuestro Colombia pasa por el Bartimeo de nuestro país este año 2021 hemos vivido situaciones difíciles hemos experimentado la confusión de una vida sin ti la fragilidad de la existencia sin ti pero ahora que estás pasando seguiremos gritando ten compasión ten compasión de mi Jesús hijo de David estoy cansado de mendigar estoy cansado de estar en el camino sentado sin dirección hoy quiero que tú me quites la ceguera quiero que vuelvas a abrirme los ojos y yo te seguiré a donde quiera que vayas precioso Jesús en este Sunday morning just like the blind man Bartimeu I cried out have compassion on San Andrés Providence and Catalina just like Bartimeu sometimes we find ourselves blindfold sometimes we find ourselves dazzled confused by so many offers that the world present to us and just like Bartimeu we are just begging we are begging happiness we are begging peace we are begging joy and all these things are just case among us because the only one can give us true happiness is Jesus I pray this morning that every single person before the TV and those who are present here in the temple I pray that you may open our eyes oh Jesus and make us see your glory and walk in your footsteps in a special way I pray for our governor I pray for the major in all Providence all the civil leaders Father just open their eyes just take away the blindness so they may see the glory of God and they may decide to walk in your footsteps just hear our voice this morning hear our cry as we raise up our voice Jesus son of David have compassion we need your compassion oh Jesus we need your mercy today more than we need you Lord because without you we are poor blind and beggar without you Lord we will pass through this life just begging and never enjoying the joy of walking in your footsteps I pray for all the sick people in the hospital in the clinic that this morning as you pass before them they may cry out again Jesus son of David have compassion pido por todos los enfermos del hospital y de la clínica que ahora que tú estás pasando delante de ellos puedan gritar Jesús hijo de David ten compasión ahora está pasando por tu vida tu vida es el jeco de hoy y tú el Bartimeo Bartimeo hijo hijo de Timeo grítale grítale Jesús hijo de David ten compasión ten misericordia Jesús son muchos años mendigando son muchos años ciego yo quiero ver yo quiero contemplar tu gloria muchos no te quieren ver muchos prefieren seguir en su ceguera yo quiero ver en mi en mi ya te lo puedo tocar Jesús está Grítale, grítale Bartimeo, no permita que el mundo acabe tu grito, no permita que nadie te silencie, Bartimeo grito más fuerte, sé que eso lo haré, me interesará, él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Jesús está aquí. Oremos que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con nosotros, y la bendición del Dios Todopoder, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. Con esa insistencia, Bartimeo, podéis ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!